La Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional pronostica que a partir de mañana martes se prevé un incremento en las condiciones inestables en la región por la influencia y posterior llegada del Frente Frío 10, sistema que favorecería lluvias, fuerte norte, nubosidad y descenso en los valores máximos. Para el miércoles se espera que el Frente Frío 10 ingrese a la península de Yucatán alrededor del día y genere fuerte evento de norte en la región, esperándose rachas de vientos superiores a los 50 km por hora en Quintana Roo. Además favorecería lluvias en el centro y sur de Quintana Roo. Se anticipa una disminución en las temperaturas máximas, por lo que se pronostican registros durante el día de entre los 24 y 28 grados en Yucatán y Campeche, así como de los 28 a 32 grados en Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!